Dicen que la distancia de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ollentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se diste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de apagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. No supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ollentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se diste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de apagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar.